El gobierno de Zacatecas que encabeza el mandatario David Monreal Ávila rescató un total de 187 cajas con documentos históricos del Poder Judicial de los siglos XIX y XX, los cuales se encontraban sin identificar desde el año 2006 en el Archivo Histórico del Estado de Zacatecas. El titular de la Dirección General de Archivos, Héctor Menchaca Medrano, informó que tras identificar el acervo documental, personal de esta dependencia trabaja en el traslado de los expedientes para que en una segunda etapa sean catalogados y abiertos a consulta. La documentación se integrará paulatinamente al Fondo del Poder Judicial, mismo que es resguardado por la Dirección General a través de su archivo histórico. Este fondo es uno de los acervos más extensos y solicitados, ya que da cuenta de la evolución del Estado de Derecho en Zacatecas, agregó Menchaca Medrano. A partir del 2006, los documentos en mención habían permanecido sin identificar debido al cambio de sede del Archivo Histórico, que en aquel entonces se localizaba en el Museo Virreinal de Guadalupe y que ahora opera desde las instalaciones del Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde. La reubicación también permitirá cuantificar el total de expedientes que se encuentran en las 187 cajas, una acción que vendrá a robustecer el rico patrimonio documental que ofrece la Dirección General de Archivos a la Comunidad de Investigadores de México, concluyó Héctor Menchaca.